Bienvenidos a otro vídeo del curso de matemáticas para preparatoria, traído por el Tecnológico de Monterrey y el Centro Virtual de Aprendizaje. En este vídeo estaremos viendo la regla del cociente. ¿Pero cuál es la regla del cociente? Bueno, la regla del cociente es un método de encontrar la derivada de una función que es el cociente de otras dos funciones para las cuales existe la derivada. Recordemos las fórmulas básicas que nos serán útiles para poder resolver la regla del cociente. Bueno, la fórmula de la regla del cociente consiste en multiplicar la derivada de la función de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la derivada de abajo al cuadrado. ¿Pero cómo podremos resolver esto? Bueno, aquí tendremos unos ejemplos. Vamos a derivar este 2 entre x y como lo dice la fórmula de la regla del cociente, vamos a derivar la de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. Y nos quedaría 0 por x menos 2 por 1 entre x al cuadrado que simplificando nos da menos 2 entre x al cuadrado. De igual manera podremos resolver esta siguiente derivada de 3 entre x al cubo. Vamos a derivar la función de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la la función de abajo al cuadrado que nos da 0 por x al cubo menos 3 por 3 x al cuadrado entre x a la 6 que simplificándola aún más nos dará 9 entre x al cuadrado negativo. Tengo unas preguntas para que las puedas resolver tú solo. ¿Qué es la regla del cociente? ¿Cierto o falso? La regla del cociente se usa cuando las funciones se multiplican. Reservo los siguientes problemas. Como siempre nos estaremos enfocando en el libro de Calculus de James Stewart. Muchas gracias por su atención en este curso de matemáticas para preparatoria. Próximamente estaremos viendo la regla del producto, derivadas trigonométricas y la regla de la cadena. Gracias.